La vida en un día Resumir toda una vida en un solo día es una cuestión compleja Pero resumir dos vidas que se unieron hace tanto tiempo Puede resultar un poco más sencillo de explicar O al menos eso intentaremos Vivir y sobrevivir se convirtió en sinónimo La vida tal como la conocíamos ha cambiado Y el mundo ya no es lo que era antes Somos Cecilia y Lito Y vivimos en un hermoso barrio de una gran ciudad llamada Rosario Que a la vez es cuna de la bandera argentina La palabra esperanza es hoy la que más nos gusta Somos dos seres que tenemos mucho por ganar Y por lo que luchar y muchos sueños por cumplir Amamos estar juntos Disfrutar desde una cerveza a un amanecer Una flor, nuestros árboles Y poder proyectar nuestros sueños Más allá de las limitaciones de cualquier crisis Tomamos mate Que es la infusión por excelencia de esta parte del planeta Y justamente el mate tiene un grabado del monumento a la bandera De nuestra ciudad, nuestra cuna Nuestro hogar Somos agradecidos por lo que tenemos Trabajamos en casa como docentes Y somos pretenciosos Si decimos que deseamos Que todos tomemos conciencia como sociedad ¿O es un cliché? Hoy más que nunca debemos aceptar que esta nueva realidad Nos debe tocar las fibras más íntimas de nuestro ser Y es por eso que ansiamos que algo haya cambiado nuestra idiosincrasia como pueblo No de una ciudad o país Sino del mundo Es tan solo nuestro deseo Debemos estar unidos Y aceptar que nada será como antes Que todo puede ser mejor Mucho mejor Esta nueva realidad nos hizo entender que el tiempo es efímero Que debemos intentar ser felices y vivir cada segundo Y nosotros siempre quisimos traspasar nuevas fronteras Y el deseo de viajar y conocer nuevos lugares Hoy es una llama que está candente más fuerte que nunca Ese futuro de máquinas que invadían el mundo llegó antes Esa malévola tecnología Hoy nos mantiene en contacto y sabemos que seremos parte del engranaje Que pondrá en marcha el mundo nuevamente Tememos que no hayamos aprendido de nuestros errores Que aquellos que hicimos mal vuelva a repetirse Tenemos miedo a la ignorancia y a no poder cumplir nuestros deseos Pero lo que tenemos en nuestros bolsillos puede con todo aquel temor Tenemos la llave de nuestra casa que es refugio en tiempos de tormenta Un celular que nos conecta con el mundo Con Youtube que nos enseña Un barbijo Y tal vez lo más importante Una tarjeta de novios que representa nuestro primer documento Que nos comprometía una nueva vida en pareja Un simple pero importante trozo de papel que decía que nos amaríamos por siempre Y tal vez sea eso la cura de todos los males El amor El soñar y el apostar por la esperanza de conocer un nuevo futuro Plagado de felicidad Sin odio ni rencores Deseamos, soñamos Que un hombre que cosecha Que da vida Que cuida del fruto durante un tiempo para alimentar a otras personas Sea más valorado Y sea considerado de vital importancia Esos héroes anónimos sin capa Deberían tener más likes y ser reconocidos Va, al menos eso es nuestra reflexión Hoy en estos nuevos tiempos Este es nuestro pequeño aporte Y bueno, gracias See you Cheers from Argentina Ciao, ciao, gracias